Así Que va a ser Quita el dedo, que está comiendo Papá Vamos a grabarlo comiendo ¿Viste cómo le gusta la yerbita? ¿Viste cómo le gusta la yerbita? Que bueno está Y mira ¿Está mirando a ti? ¿Me como la yerbita o me como una niña? Que las cosas de suelo no se comen A que las cosas de suelo no se comen No, pero él es un lagarto y como son un poquito puerco A que no hace nada Este es muy bueno Este es muy bueno Pero después tenía unos chicos Dos francos Y se ha provocado Claro Pero ese no hace nada Oh, ha metido una papá Ha metido una papá de la comida Porque ya se ha aburrido Ya no quiere comer más Ya se ha ido Le queda mucho Pero ya después se lo come Que le da nada всем Quase Quase